Hola, hola, buenas noches. Hola, Ivana, buenas noches. Mucho gusto, Ivana, bienvenida. Hola, Fátima, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenida, Fátima. Perdón, tuve problemas con el micrófono, pero gracias. Ok, un gustazo, bienvenida. A la orden. Hola, Yulica, buenas noches. Hola, Liz, buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Todo bien, licenciada. Excelente, un gusto saludarle, bienvenida. Gracias, igualmente. A la orden. Karen, Yesenia, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Ok, bienvenida, un gusto. Gracias. Bueno, lastimosamente hemos llegado a la última clase de Inbound, sabiendo que nunca paramos cada día de aprender. Y yo les agradezco siempre la atención y todo el empeño que ustedes les ponen. Han perseverado. Y eso es muy positivo. Así que este día cerraremos con una sesión que es bastante, se puede decir como, bastante como repetitiva, porque el Inbound está orientado, el marketing al cliente. Cualquiera me puede decir, Liz, pero siempre hemos estado trabajando para los clientes, ¿verdad? Pero realmente si hacemos un análisis, hemos tomado como que el marketing tradicional estaba enfocado, si ustedes se fijaban en el feedback que hacíamos ayer, desde el 1800, 1900, hablábamos de enfoque al producto. Luego hablábamos de enfoque a las ventas. Luego hablábamos de un enfoque a la parte emocional. Y luego estamos en la influencia. Entonces, sí han habido algunos enfoques que han ido dándonos la pauta de cómo movernos en el marketing actual. Entonces, en breves palabras, el Inbound va de esa parte de poder deleitar. ¿Por qué razón? Porque hay bastantes opciones. Entonces, la gente es como cuando vemos contenido. Si ustedes se fijan, ¿cuál le damos más scroll? Lo pasamos rápido cuando no conectamos. No conectamos con el contenido. Sea un post, sea un reel, etc. Nos damos cuenta de que esa es la experiencia. Ahora, ¿cómo anclamos al cliente? Porque hay cientos y miles de contenidos que pueden estar disponibles. Entonces, vamos a ver lo que es el marketing orientado al cliente. Pero más allá de decir, sí, yo trabajo por los clientes. Yo me levanto por ir a trabajar a la empresa por los clientes. Pero en realidad, seamos honestos. Estamos enfocados casi siempre en la parte del money. Uno dice, pues sí, queremos ventas, queremos metas. Entonces, en eso quiero romper un poquito el paradigma para ver si realmente estamos en la barrera del inbound o estamos todavía en la barrera del outbound marketing. Esa sería como la reflexión final para que cada uno tome sus decisiones si realmente estamos enfocados en eso. Gracias por reportarse, Ivana. No sé si tuvo problemas ahí con el micro. La había saludado al inicio. Entonces, yo le había tomado la asistencia. Despreocúpese, ya está anotado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahorita, Joana Lisset. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Ya estamos aquí. Ok, excelente. Un placer. Saludarle. Gracias, Lick. A la hora. También me aparece Miguel, Alexander. Un gusto saludarle. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. A la hora. Tenemos a Evelyn Janet. Buenas noches. Ok, Evelyn Janet, la anotamos. Vendipaola. Buenas noches. Ok. Entonces, así a la reflexión, queridas y queridos participantes, que es como parte de la filosofía, siglo presente. O sea, quiero que hagamos ese punto. Es decir, yo les mostraba cómo venía la tendencia, enfocaba el producto. Es decir, esto producimos y esto se va a vender. Para que veamos que aunque ya pasaron 200 años, en qué etapa estamos anclados. Estamos en la etapa del producto. Estamos en la etapa de las ventas. Les decía yo que la gente estaba en ventas. Y aclaro también, no se me vayan a, digamos, a confiar en que uno dice, no, porque soy vendedor nato. Pero si yo hiciera, yo sé que no tiene nada que ver, pero si hiciéramos un sondeo de técnicas de venta, qué tipo de enfoques de venta hay. Porque una cosa es el marketing y otra cosa son las ventas. ¿Por qué? Porque, como repito, la vieja escuela estaba enfocada en el producto. Se hacía como que batallones de guerreros, ¿verdad? Batallones de vendedores en técnicas, negociación, las objeciones. Entonces, por eso es muy importante, mis queridos emprendedores, emprendedoras, profesionales del área de marketing, que todos esos conceptos también nosotros los manejemos. No me puedo extender porque me saldría de esa línea del marketing. Pero sí es bien importante que también toca hacer las dos áreas, marketing y ventas. Porque ahí es donde hay una fusión en los años 50 del marketing, que viene a despertar esa parte de ir más allá, de conocer mi empresa, de conocer mi producto, sino que también es saber del mercado. ¿Qué está opinando el mercado? ¿Qué está sucediendo en todos los ambientes que ya hemos visto? Me tomé el tiempo de escribirles bastante. Disculpen que casi medianoche les estaba escribiendo, pero me gusta que tengan contenido de consulta. Me quedo corto quizás para poder ampliar más, pero al menos con esas ideas, ustedes van a tener como que las herramientas básicas para poder ser guerreros de las ventas. Entonces, si gustan, les hago una propuesta. Ahorita son las 21.06. Voy a estar pendiente ahí si me van a pedir para media clase para llenar la encuesta de satisfacción. Si eso siempre se hace al final, ya voy a ver en el WhatsApp. No sé si les parece, queridas y queridos participantes, que deje unos 15 minutos para darles como una desempolvada para quienes ya se capacitaron o se han estado capacitando en ventas, que yo les dé unos tips. Siempre con la vieja escuela y algunas nuevas tendencias para que fusionemos la parte del marketing con la parte de la venta. Entonces, me gustaría hacer el sondeo por ahí, que me levante la mano. ¿Quiénes están de acuerdo? Que les dé esos... Tanto como les digo, la vieja escuela son cosas que no cambian, están ahí. No por siglos, sino que por algunos años, ¿verdad? Las ventas y marketing. Si les parece, pues en algún momento les hablaría para cerrar con broche de oro. ¿Cómo es la vieja escuela de las ventas? Y quienes hacen venta empírica por instinto, porque quiero sobrevivir en los negocios, quiero que me gusta que vengan esos dolaritos, ¿verdad? A mis ingresos. Algunos lo hacen como tiempo extra. Tienen su trabajo, venden adicional. Algunos viven de eso. Entonces, me gustaría ver esas manos levantadas. Si gustaría que les dé también esos tips. No los voy a profundizar, pero por lo menos lo más relevante de las ventas para que ustedes se vayan, pues, bien empoderados a dar la batalla en el día a día. ¿Qué les parece, mis queridos y queridas participantes? Que les den un momento, después de poner las bases de la clase final, ¿quién está de acuerdo? Porque ustedes son los que mandan en el tiempo. Johanna está de acuerdo. Me ponen ahí un like. Wendy y Ulissa también. Ok. No sé si Wendy y Paola están de acuerdo. Déjenme las manitas levantadas para ver si está conectando. Miguel, no sé qué dice. Miguel también. José David, buenas noches. Hola, Lick. Buenas noches. Ok, bienvenido. Gracias. Estoy haciendo un sondeo, José David, de que si gustan, en el transcurso de la clase, voy a dar 10 a 15 minutos de un reforzamiento para ustedes que trabajan en las ventas, de las bases de la vieja escuela de ventas y las técnicas de venta modernas, que nos van a servir para aplicarlas en el marketing digital. ¿Está de acuerdo usted también? Sí, Lick, me parece. Ok, excelente. Gracias. Bueno. Entonces, dejen la manita levantada. Wendy y Ulissa, Johanna. Vamos a ver. Wendy y Paola, muchas gracias. Josué, Emanuel, gracias. Ok. Bueno. Una vez le pasamos asistencia. Josué, Emanuel, bienvenido. Gracias, Luis. Un gustazo. A la orden. Vamos al grano. Jenny Pertestiana también está conectándose ahorita. Vamos a poner la asistencia. Pues bien. Entonces, con papel y lápiz en mano, le voy a escribir acá unas palabras. Le voy a escribir peso. Le voy a escribir tepo. Se ve bien raro. Peso y tepo. Quienes están en servicios van a hacer el énfasis en peso. Es decir, no peso neto, ni peso bruto, ¿verdad? Y ni peso mexicano. Resulta, queridas y queridos participantes, que el peso vamos a trabajar enfocado al cliente en el sentido quienes ofrecen servicios. Quienes están en el sector servicios sabemos que es un poquito diferente la parte de los productos. Entonces, peso significa problema, estadística, solución y oferta. Entonces, vamos a enfocar nuestro esfuerzo en peso. Ahí le pongo problemas, estadísticas, soluciones y oferta. Así funciona el mercado de los servicios. Yo tengo que analizar qué problemas se están dando en la sociedad, qué problemas están haciendo o queriendo encontrar soluciones. Entonces, ahí ponerle ojo bastante a nosotros. Por ejemplo, el que es doctor, el que es abogado, el que es ingeniero, etcétera, arquitecto, tiene que estar viendo cuáles son las quejas. Es decir, ¿qué son las quejas? Por eso dicen que donde hay muchas quejas, hay mucha insatisfacción. Entonces, ahí tenemos que poner el énfasis. Los que trabajamos con servicios, hacer el énfasis en lo que es los problemas que están pasando. ¿Por qué razón? Porque, por favor, siempre les digo esa frase de famosa, se los digo con total cariño. Yo he visto en redes sociales que, por ejemplo, arquitectos están publicando hola, soy el arquitecto culo natal, te hago plano, que no sé qué, y ahí está posteando, está posteando, está posteando. Todo cariño, le digo, vea qué quejas hay en el sector arquitectura, ¿ok? Y con su experiencia, por eso les pongo ahí en el chat, vea los problemas que hay, ¿ok? Haga estadísticas que tanta gente se está quejando de los problemas que están sonando y donde haya mayor ruido, ahí está la insatisfacción. Entonces, ahí, entonces, voy a lanzar soluciones en base a mi experiencia. Entonces, esa es la tendencia del siglo presente. ¿Por qué? Porque voy a estar gastando tiempo en estar poniendo, hola, ¿qué tal? Yo te hago plana, hola, ¿qué tal? Y muestra incluso trabajo, pero la verdad que no es tan, o sea, no me vayan a malinterpretar, está bien, ¿verdad? Que los arquitectos van a poner su portafolio, etcétera, todos los profesionales, pero hay que ver dónde están sonando los problemas, ¿verdad? Gabriela Teresa se reporta en el chat, bienvenida, un gusto saludar a la orden. Ok, entonces, me escupen ahí, ¿quiénes serían de ustedes los que entran en servicio? Los que están en belleza, ojo con eso, ojo Wendy, Wendy Paola, que usted está en productos, porque tiene accesorios, calzado y ropa, entonces ya le voy a decir a los que tienen productos cuál es el esquema, solo quisiera que queden las bases de los servicios y vamos a ir viendo estas láminas que tengo por acá. Problema estadística, es decir, cuánta gente se está quejando, tener esa data, si son problemas de qué, de diseños, si son problemas de cálculos en las medidas, o sea, cada quien en su rubro de servicio va a ver de qué se está quejando la gente y en base a eso va a preparar las soluciones con contenido que la gente vea las soluciones y presentarse como el salvador, como el libertador, el que puede solucionar ese problema y ahí va a ser más fácil porque la gente va a decir este sabe, este está en la juega y se ve creíble pues sí y porque usted habla de los problemas ¿por qué? porque no sé si me doy a entender se puede estar mostrando lo que usted hace lo que usted sabe trabajos que ella hizo pero qué problemas están dándose en el mercado Jennifer Tatiana también buenas noches con gusto entonces eso es vamos a partir para los que están con servicios ¿cómo analizan eso? lo que está sonando ahí en el ambiente tienen que ustedes tomarlo en consideración yo lo voy a anotar aquí la asistencia de los compañeros que están reportando en el chat Gloria La Teresa Janice ok entonces ¿qué les digo? a los que tienen productos vamos a compartir por acá en el chat lo que es la palabra TEPO que es potencias siempre estadísticas aquí sería de promoción y oferta es decir ahí sí ¿verdad? porque como hay una gran diferencia entre un servicio y un producto porque ¿cuáles son las tendencias? quienes están en accesorios ¿por qué tienen que observar cuáles son las tendencias? por lo que decía yo ayer no me voy a llenar de stock de inventario comprando en base a lo que yo creo lo que yo son mis gustos personales entonces ojo con eso porque a veces si ustedes observan eso que se les va quedando rezagado la la mercadería en cualquier tipo de producto que ustedes tengan es porque no se está viendo cuáles son las tendencias y tomando estadísticas en el mercado para ver qué está pasando para poder tener promocionar sobre esas tendencias ya sean nuevos por eso si ustedes se han fijado muchas empresas usan el famoso new Arivans que dice que nuevas llegadas como los aviones Arivans entonces en ese sentido están como prospectando la gente empieza a preguntar y ya empieza a preguntar y ustedes ni siquiera las tienen stock pueden hacer esa tendencia ¿verdad? para ir validando tendencias usted ve las estadísticas en blusas en shorts en temporada de frío temporada de calor puede hacer porque usted ya sabe quiénes son los proveedores o puede buscar nuevos proveedores de acuerdo a las tendencias que están en el mercado sacar data estadística que el nicho puede atacar ya teniendo y ahí hace la promoción y ya está empieza la oferta usted ya tiene como les repito puede tener promocionar sin tener stock ojo con eso porque siempre me fallan en la en la pregunta cuando les digo ¿cómo me me determinan la oferta y la demanda? la gente siempre me dice oferta dos por uno descuentos no les digo la oferta real hablando desde el punto de vista mercadológico es cuántos productos tengo disponibles y si ocupo las nuevas tendencias que yo puedo validar a través de hacer promociones como lo repito New Harry si usted tiene dudas en algunos productos usted los puede anunciar como nuevos estilos vienen en camino punto bien importante y saben a quién se lo se lo se lo podemos copiar bastante son las no sé si Josué le quedó la mano levantadita o tiene algún comentario por favor no le quedó levantada no no tranquilo tranquilo yo con gusto si tiene duda fíjense bien hay dos hay dos tipos de negocios que les podemos copiar nosotros bastante por ejemplo en bienes raíces se da mucho y da un poquito de miedito ese estilo que hace que yo lo he podido conocer no todos hacen lo mismo ojo con eso hay variedad de formas hay dos sectores por ejemplo con bienes raíces se han fijado ustedes muchas notificadoras muchos centros comerciales estoy hablando bienes raíces de repente usted ve que ponen el rótulo aquí se construirá tal cosa muchas veces ni siquiera les han aprobado están en proceso del crédito de algunas cosas por ejemplo de cómo van a montar ya lo que va a ir en el terreno pero ellos ya tienen el terreno ya empiezan a hacer a futuro le ponen sus láminas y ya empiezan a generar expectativas empiezan a rentar imagínense ni siquiera está construido muchas veces hay quienes cuando ya conocen las firmas de bienes raíces pues ya saben que son exitosos como que yo dijera un par de marcas por derechos de autor no los voy a mencionar pero hay unos corredores de bienes raíces o algunos inversionistas en infraestructura de centros comerciales residenciales lotificaciones y nada más ya tienen como la parte A le falta la B, C, D, E pero ellos ya están haciendo ya la la preventa ¿por qué? porque ya saben las tendencias en ese rubro que hoy las tendencias son notificaciones ya es bien rarito que la gente se meta a construir o sea sí construye la gente pero contado entonces ellos empiezan a fíjense bien ya tienen como la data digamos cuántas ya han hecho sondeo ¿verdad? en qué zona la gente está buscando ven la parte de las de las tendencias ven las zonas donde ya hay una alta influencia de futuros inquilinos para terrenos para centros comerciales hacen las estadísticas hacen proyecciones cuando ya ven que les pegan empiezan a promocionar pero ojo con eso la oferta todavía no está al 100% real me copian los emprendedores que están con accesorios relojes anillos lo que se puedan imaginar entonces pueden hacer la técnica esa ¿verdad? de estar haciendo nuevas llegadas obviamente tener stock no les voy a decir que no tengan pero por lo menos no arriesgarse mucho a tener pues muy saturado para que tengan capital operativo invertido entonces va tendencias sacan data de las colecciones promociona y hace su oferta les decía que se me confunden en oferta y demanda la oferta es la cantidad de productos disponibles para la venta y la demanda es la cantidad de personas que buscan ese producto ok bienvenida Janine buenas noches buenas noches fíjense que de hecho le estaba escribiendo ahí al chat fíjense que le quería pedir permiso si puedo estar de oyente ya que tengo bastante trabajo pendiente de pastelería entonces voy a tener la cámara apagada pero voy a estar escuchando y si puedo opinar voy a levantar ahí la manita excelente gracias a la orden siempre me interrumpen no hay problema hola hola digan cuando porque como yo minimizo el chat minimizo para presentar acá pero gracias gracias Janine y gracias Evelyn Villegas bienvenida ok bueno fíjense bien entonces estábamos por ahí con el tema de cuál es la forma de hacer el tepo y el peso peso es para servicios y lo que es el tepo es para para producir entonces es una forma que nosotros nos vamos a enfocar a los clientes ¿por qué? porque ellos son los que andan buscando soluciones andan buscando satisfacer las nuevas tendencias y aquí les propongo yo una una tablita que es la cementación clásica y solo abonaría yo de que ya sabemos dónde están ubicados aquí habla de tamaño de la empresa tipo de servicio puesto estos son como muy así como bastante básico de la de dónde están ubicados los clientes que nosotros pues ahí tenemos que fíjense bien es decir si son eh productos ubicamos dónde están las tendencias si son servicios ubicamos los problemas o sea rastreamos a nuestro alrededor no hay que quedarnos solo con los clientes que ya tenemos como les decía clientes activos clientes existentes hay que ver los nuevos los nuevos peces ¿verdad? que vamos a ir a pescar en la ubicación aquí habla de tamaño de la de la empresa tipo de servicio puesto veamos la parte interna dónde estamos ubicados nuestro tamaño el tipo de servicio aquí habla de puesto también lo podemos ver viceversa en la calle qué tipo de 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 personas si son clientes corporativos si son clientes personas particulares si estas personas son profesionales etcétera eso ya es la segmentación clásica que nosotros pues tenemos que que tenemos que ver ahí y si ustedes se fijan aparece una carita feliz una carita un poco no muy feliz y la estrella es decir nosotros tenemos que les decía en la clase anterior nuestros clientes son las estrellas entonces en la medida que nosotros los veamos a ellos como cuál era el concepto antiguo les decía que nosotros nos sentíamos famosos que si quiere me compra y si quiere no me compra ya no estamos en esos tiempos ya no nos podemos dar el lujo de despreciar porque tarde o temprano pues nos vamos a dar cuenta que esa es la nueva la nueva tendencia que nosotros no podemos ponernos en un pedestal y si ustedes se fijan pues aún hasta las empresas grandes están teniendo bastante bastante problemas que antes se confiaba que ya tenían cierta cantidad de clientes y a veces en masa se pueden ir hasta cientos de clientes por el hecho de la carita que nosotros vemos acá entonces ¿dónde tenemos que estar en la parte estrella para eso pues tenemos que siempre estar analizando qué problemas hay si es servicio por ejemplo Janine está en el tema de alimentos o sea esas necesidades siempre ha habido Glenda un gusto saludable Glenda Carolina ha habido un dilema siempre en los sectores de comida a mí me pasó mucho yo pasé como el huevo y la gallina mucho tiempo ¿verdad? yo sé que nos pasa ¿a quién es primero? le dice el huevo o la gallina en el área de comida siempre pasa eso porque uno dice yo ofrezco productos dice que tengo sanguis hamburguesas etcétera pero en realidad lo fuerte y la razón de ser de los restaurantes y de igual manera de los de los hoteles porque esos son los negocios más antiguos de la historia el alojamiento y la restauración la restauración es del año 1700 cuando Francia entró en una gran crisis y los hacendados o las personas acomodadas pues tenían grandes propiedades y de repente los viajeros que iban pues en diferentes expediciones fueran por caravanas de comerciantes personas que iban de turismo porque no había metro no había aviones imagínate 1700 prácticamente era caballo era caravanas etcétera ahí se dio el apogeo de los restaurantes por eso quiero aclarar que en el área de restaurantes en realidad es un servicio ¿sí? porque uno dice es cierto que vendo comida que es tangible que se consume pero lo que yo hago es el servicio de cocinar los alimentos viene de restauración en esa época pues la gente se alojaba ¿verdad? y aparte de eso tenían hambre pues y no había otros lugares que les o sea que nació al 2x1 alojamiento y la primera parte de alimentación de ahí algunos se especializaron solo en comida que era la restauración pero en realidad es el servicio de cocinar los alimentos y preparar bebidas ¿ok? porque hacemos uso de otros productos que ya los fabrican otras personas por ejemplo yo no produzco la soda yo no produzco la horchata aunque hay negocios que sí lo hacen pero bueno es un tema aparte pero por ahí vamos entonces estamos viendo qué problemas tiene de qué se queja de los otros restaurantes se queja de la falta de sazón se queja de la temperatura se queja del maltrato del personal que atienden se queja que no hay cambio se queja o sea ojo con eso mis queridos amigos que están en comida están ofreciendo un servicio porque a mí me pasó mucho tiempo cuando estaba estudiando la carrera se puede decir que yo iba trabajando escalando en la parte comercial de restaurante pero de la mano de estar estudiando la carrera y siempre estábamos en ese dilema incluso hay una temática que se llama servucción en la producción de los servicios pero eso es otro tema aparte entonces veamos qué problema de qué se está quejando la gente que no les entregan a tiempo los pedidos o que si les piden no se lo llevan que le llegó con mosca etcétera entonces cuál es la clave para el nuevo siglo por eso solo me voy a quedar con con peso y con tepo repito problemas estadísticas soluciones y la oferta ¿sí? entonces ahí es donde nosotros ahora esa va a ser la tendencia de los negocios de comida ¿quién más está en servicio? si alguien yo hace un par de meses el año pasado tuve personas del área de psicología tuve abogados en este curso y veíamos esa parte le digo ¿cuáles son los problemas en el área legal? problemas familiares que disputa de los de los tipos que se van a divorciar o que se van a casar que están peleando un terreno entonces como el profesional de las leyes sabe de leyes sabe de código penal código familiar código de comercio pero no sabe de ventas entonces qué bueno que muchos se meten al rollo acá para poder validar sus capacidades en eso ¿verdad? me dicen porque hoy está tan saturado están saliendo muchos profesionales médicos enfermeras mercadólogos de todo pero dicen que el que vende no se muere de hambre por eso me interesaría y ya me dieron el aval que les hable de ventas pero voy a cerrar con esto hay preguntas al momento queda claro peso y tepo tepo tendencias la moda o incluso a veces por alguna algo que pasa en algún pueblo o en algún municipio de repente se da una tendencia que puedo ofrecer yo en ese momento o sea es de estar en la juega ahí ¿verdad? ¿qué sucede? por ejemplo de hecho a veces ya hay quienes tienen productos a veces ya hay ciertas tendencias de otros países pero uno le da pena porque dice no, que la gente no la va a comprar pues sondee haga el diseño de las camisas o muestre una camisa te gustaría o sea pero tiene que ver tendencias y estadísticas estar viendo la gente porque no sé si ustedes se han fijado que la gente empieza a preguntar entonces ¿qué les pediría a ustedes? estén más pendientes que más que ver los accidentes yo no les digo que está mal que vean noticias pero más que estar viendo los accidentes más que estar viendo aquí en tres tonitos después quién se peleó quién murió o sea no me vayan a tomar como insensible porque de todas maneras tarde temprano nos vamos a dar cuenta que hay algún familiar algún amigo etcétera pero nosotros que estamos en el negocio tenemos que estar viendo qué tendencias qué está diciendo la gente no sé si ustedes se fijan dice quién me las hace estas camisas o quién tiene o quién vende de estos porque tal vez la vieron en páginas de Colombia la vieron en páginas de México páginas de Perú entonces ustedes tienen que estar sondeando cuáles son las tendencias sacando estadísticas a hacer promociones y pues hacer una oferta eso sería en la línea TEP ok comentarios ahorita dudas parece que hoy nos despedimos y siempre se siente pues un poco extraño a saber hasta cuándo nos vamos a a volver a saludar aunque yo también estoy pensando ofrecerles ahí mis servicios a precios presenciales pero bien comentarios ahorita Yulisa algún comentario ¿sabía de esta línea peso TEP pues la verdad no sabía como le digo le he dicho en repetidas ocasiones yo he estado aprendiendo nuevos términos en este curso y en el curso anterior y pues la verdad está muy bueno porque pues está para la área de servicios y para la área de productos entonces ya es como que va a depender del rubro al que nos enfoquemos para usar uno de ellos verdad ok excelente muy amable ¿alguien más? Fátima no sé si tiene chance de participar sí no igual que la compañera yo tampoco conocía los términos pero es bien interesante como todo se va acoplando como que va agarrando un espacio en cada como sección del mercado no sé cómo explicarlo entonces sí es bastante interesante ok excelente muchas gracias bueno fíjense que estaba viendo acá sobre la encuesta de satisfacción siempre la mandan pero yo voy a preguntar por ahí pues bien habíamos hablado de la de las ventas fíjense que las ventas el list tienen problemas con la 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 vayan vamos a hablar de ventas porque el marketing ya se puede decir que estamos bastante adelantados sabemos cuál es la diferencia entre el open y el inbound vamos a notar la asistencia libre ok vaya chicas chicos veamos lo siguiente en ventas sabiendo nosotros el peso y el tempo es decir cómo se mueven los mercados yo les mostraba la imagen ahí disculpen que a veces como bien regañón yo les digo miren que estén viendo no se preocupe yo la comprendo aquí le tomamos la asistencia a Liz Rivera ok les decía yo de que lo que pasa es que pues sí estamos ahí en horas laborales verdad si no me llegan clientes por eso les decía yo aprendamos a agendarnos es decir destinen día de planificación que era la parte técnica sus planes de ventas sus planes de marketing les tienen día para formarse verdad unas horitas para formarse tomar lo más relevante es decir no todo el conocimiento muchas veces es bueno porque puede haber una saturación de conocimiento pero por lo menos lo más puntual si podemos nosotros especializarnos y pues darle con todo que era la parte de recursos humanos soy yo el recurso humano como me capacito buenas noches Heidi bienvenida ok entonces veamos las ventas le voy a dar nada más tres áreas importantes para que tengamos claro cómo podemos vender bien fíjense bien primero los tipos de mercado hay cinco tipos de mercado y le voy a ubicar a cada una de ustedes buenas noches Scarlett también les voy a dar como esas técnicas para que sepan a la orden Scarlett bienvenida ok les digo rápido vaya fíjense solo hay cinco tipos de mercado es decir esos van a obviamente no existían esos desde siglos sino que conforme va avanzando la humanidad pero hay cinco categorías para decir a quién le vende o dónde estoy yo más bien dicho dónde estoy yo desde el punto de vista de mi rubro por ejemplo el primer rubro y quizás es el más más antiguo así de la prehistoria es el sector comercio es lo comercial o sea el del trueque la gente decía es hasta allá que el pueblo se acababa acá porque ya nadie sembraba tenían que ir al otro tenían que ir ok es la parte comercial después se tenían que ir en barcos en balsas cruzar grandes países por materia prima entonces está el sector comercio y el sector industrial son los más viejitos ¿por qué? porque la industria en la época prehistórica era producción de tela producción de lo que era por ejemplo para teñir etcétera ya no me quiero tenía mucho tiempo entonces los dos sectores más viejitos son la industria y el comercio es decir el trueque el intercambio obviamente ahora no hacemos trueque sino que aquí está Tuluza el dinero ¿verdad? ahí está ese intercambio entonces esos son los dos más antiguos tenemos que estar viendo cómo van las tendencias del comercio ese intercambio comercial productos y ahí entra también la parte de servicios porque los médicos existen desde los griegos en el siglo III o IV antes de Cristo etcétera tenemos esos ahí se agrega el tercer sector industria el comercio y los servicios ¿sí? esos tres ya son los más antiguos y cuáles serían como los dos que han ido en etapas posteriores apareciendo es el sector financiero porque había una necesidad de acuñar monedas es el sector financiero para poder intercambiar el comercio la industria y prácticamente los servicios necesitaban quienes acuñaran pues monedas todos los países tienen monedas y hoy estamos en la era digital que hay un dilema ahí con monedas entonces ahí tenemos el cuarto sector y luego pues tenemos ya a partir del año cualquiera puede decir desde cuando surge la tecnología la tecnología siempre ha existido solo que ahora como lastimosamente nosotros asociamos tecnología a computadoras a lo que son pues teléfonos pero la tecnología tiene que ver con la innovación de las técnicas de producción es decir desde la se puede decir allá por el 1500 desde la imprenta luego la era industrial se modernizó ahí aparece el sector tecnológico pero no se me van a confundir que solo es computadora sino que es maquinaria equipo transporte bla 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 ok entonces esos son los cinco sectores entonces usted dice Fátima Karen Johanna Evelyn ¿dónde estoy yo? primero ahí tiene que entender dónde está el rubro que usted pertenece servicios tecnología financiero comercio industria ahí tenemos que ver dónde estoy yo ¿quiénes pertenecen a la industria? el business tu business negocio vendiendo el negocio porque hay industria de materia prima bla 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 entonces ustedes estarían en el sector comercial ¿qué es lo que hay que ver en el sector comercial? ¿cuáles son las tendencias que hay en ese sector de la venta de los productos diversos? ¿verdad? ropa calzado accesorios en el sector tecnológico tenemos comunicaciones etcétera entonces ¿de qué vamos de qué nos va a servir saber yo en qué mercado estoy en qué rubro para que mis técnicas de venta las enfoque a ese sector porque no es lo mismo vender un crédito de vivienda un crédito personal a vender servicios médicos no es lo mismo vender seguros de vida por cierto yo he tenido la bendición de tener en todos estos cursos de diferentes sectores he tenido de agencias de viaje de la parte de turismo etcétera entonces cuando yo les doy estos tips porque a veces quizás no me lo no me lo enseñan tan así en la universidad ¿verdad? o sí más o menos pero andamos como decían por ahí andamos extraviados en la parte comercial entonces queda claro los cinco sectores ahora ¿cuáles las técnicas más antiguas? las técnicas de venta prácticamente solo tenemos la SPIN y la AIDA son las dos más antiguas esas son técnicas de venta llamar la atención generar interés generar un deseo y la acción de venta esas son como la parte de la AIDA la SPIN en realidad es un proceso más enfocado a la a la negociación es decir como hay diferentes técnicas la SPIN es como haciendo preguntas como logramos nosotros escuchar con atención ahí hacemos una buena negociación entonces en venta siempre va a estar el proceso de convencer que me compren y el proceso de negociar el pago ¿estamos bien ahí? no sé si lo sabían así seguimos paramos ¿nos detenemos alguna duda por ahí? bueno seguimos entonces en ventas el proceso de compra de compra venta porque quien compra es mi cliente a ellos le vendo entonces el SPIN es negociación y AIDA es como lo comencemos como le llamamos la atención como le genera el interés el deseo y la acción posteriormente pues quizás si ustedes quisieran yo puedo armar un curso exclusivo solo de esto como negociamos y como hacemos la AIDA ahora bien ¿cuál es el proceso de la venta? ¿sí? es la prospección generar confianza generar la conexión y generar el negocio ese es el proceso porque no es o sea son procesos no es que estén aislados están relacionados intrínsecamente pero primero digo yo el paso número uno atraer negociar pero para eso viene el proceso es decir en ese en ese trayecto estamos interactuando ahí se nos inyecta la parte del proceso como a veces no podemos no podemos prospectar y creo que es la razón por la cual no aceleramos el proceso de la venta o sea si prospectamos bien generamos confianza y aparte generar confianza generamos conexión porque no va a venir el billete aclaro de que hay muchos negocios que se va rápido ya les dije yo por el tipo de producto o servicio hay cosas que no se va a andar haciendo esto muy engorroso pero para ciertos negocios sí o aparte de cierto tipo de producto es por el tipo de clientes que nosotros lo veíamos la vez pasada también se los di en la clase que veíamos el que es el que habla el que es el hablantín el que sabe lo todo el enojón etcétera entonces para cada tipo de cliente el proceso de venta va a tener un esquema el que es dócil el que es rapidito solo pa 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 ni siquiera prospecto mucho solo que tal don Juan como está que tal ni interesa de una vez generamos confianza porque ya él está interesado no es muy desconfiado se genera la conexión y se genera el cierre pero en algunos casos el proceso puede tardar un poquito ya sea por como dijimos cliente tacaño cliente bastante carteloso etcétera entonces ese proceso es lo segundo de las de las ventas ok y por último el enfoque pues nosotros estamos haciendo el el inbound es deleitar que es la parte de deleite verdad viene la parte de interactuar y la parte de fidelizar eso sería el enfoque pues del del inbound no se vayan a confundir que el deleite solo es prácticamente que yo le ofrezca entretenimiento que yo le ofrezca inspiración no es como cuando yo lo observo mucho y me gusta ver diferentes tipos de programas quienes han visto British Got Talent y también la la voz pero me gusta ver como el concepto de British Got Talent o America Got Talent ustedes vean los formatos es totalmente diferente pero hay un punto que yo quizás aparte de estar viendo a los que llegan a hacer el show estoy viendo a los jueces porque son personas que han sido colocadas como jueces porque tienen una amplia trayectoria en el rubro del entretenimiento y veo los jueces y veo el público entonces veo las reacciones y ahí ya más o menos yo empiezo a tirar líneas digo este va a ser el botón de oro ¿quién me copia ahí? ¿quiénes están viendo British Got Talent o American Got Talent? hola hola voluntaria voluntaria Evelyn puede puede bueno si puede darnos un comentario ahí ¿cuál es lo que le gusta más? porque hay unos shows que son de infarto por ejemplo los que hacen shows de espadas de fuego eso casi no mucho me gusta porque yo sé que ya en parte a veces hay más allá del show hay trucos y todo pero casi no mucho al menos yo ¿verdad? cada quien es libre Evelyn sí a mí me gusta ver el donde sale Simon Simon ese es Simon Cowell entonces como que uno se queda viendo a ver si a él le gusta es porque es buena ese es el concepto que se tiene exacto ajá porque ahí están David Simon Alicia y se me escapa el nombre de la otra chica cuando es en British Got Talent pero luego Simon se va a USA allá con America Got Talent y está el otro señor se me ha escapado el nombre el pelocito entonces él también tiene bastante como que ellos están bastante pendientes y se impactan y el morenito que está al lado ¿verdad? siempre como como visitador ¿por qué les cuento esto? porque resulta la gente anda viendo contenido que lo deleite en diferentes sentidos es decir imagínense que hay deleites por ejemplo para el para el paladar para aquellos que ven por ejemplo Top Chef o Rancy el Dave Rancy el que es bien polémico el chef entonces vemos diferentes formatos de entretenimiento o de lo que hay en la en la televisión igual manera en las redes sociales ¿cómo estoy yo generando un cierto deleite en las audiencias a eso se refiere el inbound es decir la gente ¿cómo se puede deleitar? no necesariamente nos confundamos con esa parte de entretenimiento por ejemplo ¿acaso no vamos a deleitar con un tono de voz agradable cuando me hacen una llamada telefónica en la forma que yo le atiendo con la forma de contestarle a través del texto que no me sienta piedra que no me sienta pesado ajá y cualquiera pues que talla no mire que solo tenemos se puede percibir miento miento al decirle que se puede percibir un estado de estrés a través de un mensaje puede ser que para mí es indiferente pero se siente o no se siente un mensaje piedra o incluso yo quizás como estoy en la parte voy de la mano estudiando estoy sacando pero eso es autodidacta ni siquiera es universitaria ni nada es como mi carrera frustrada la psicología pero bien entonces siempre estoy estudiando contenido psicológico marketing venta y esa parte es la que yo puedo detectar cuando alguien está estresado en la forma que responde el whatsapp o en la forma que responde el message o incluso cuando se manda un correo de repente se manda tan primero sin un orden lógico en la manera que lo monto etcétera entonces se pueden percibir cosas que me deleitan o no me deleitan me copian en esa parte en la parte de atención al cliente podemos deleitar incluso en los diseños de nuestras campañas podemos deleitar al ver lo exquisito que va ese post verdad si es un si es un video y no necesariamente que vaya demasiado refinado sino que va con esa calidad se siente se percibe entonces me copian esa parte para cerrar las ventas modernas se avanza se afianzan en las técnicas muy antiguas que de hecho no son tan 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 así son como de 1925 las técnicas spin y la aida anda por ahí 1925 1927 de ahí se perfeccionó en 1950 60 con algunos autores como Andrew Carnegie estaba Will Warwood que por cierto a él se le denomina el padre de la renta y me dio risa porque dicen de que él le salía perdiendo los productos pero era tan carismático que después la misma gente le decía al patrón que miren fíjense que el muchacho es tan carismático es tan dulce y no se percató que al menos yo sentí decían los clientes que habían salido perdiendo después hablaban con el patrón porque estamos hablando de épocas de oro que la gente pues era bien justa bien honesta y ya después él lo regañaron porque estaba dando a pérdida pero luego él se prometió a sí mismo entrenarse en el mundo de las ventas entonces AIDA y SPIN AIDA para llamar la atención y el SPIN para poder negociar hay otras técnicas verdad el puerco SPIN el método que también se aplica un método AIDA pero un poco modificado para la negociación pero cuál es el proceso prospectar es decir a saber hacer preguntas y para saberlo también identificar al cliente potencial del cliente prospectado y cómo generamos la confianza cómo generamos la conexión y cómo cerramos nosotros las ventas algún comentario o que me diga mire Lee yo tengo este problema cuando estoy en el cierre o incluso soy muy regalón me cuesta dejar de dar descuentos qué me puede sugerir para no ser tan dadivoso cómo poner un stop para no tener miedo que se mueve con la competencia para poder negociar sin bajar mis precios que sería más que todo en la parte de negociación algún comentario hola 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 mis vendedoras vendedores o incluso hay algo que yo he detectado también cuando hacemos un costeo a los negocios a veces nos hemos dado cuenta de que están mal aplicados los costos fijos costos variables o la proyección de la utilidad que quieran la rentabilidad también pero eso tiene que ver más con la parte pues de las finanzas a veces cosas que se dejan de costear y que todavía hago de cuenta y dejo de costear algunas cosas entonces eso tiene que ver más con la parte que veíamos ayer técnica finanzas recursos humanos marketing y publicidad es la parte de las cinco grandes áreas que nosotros estábamos revisando así que comentarios al respecto estamos a la 21 53 alguien que se ha conectado en este momento vamos a ver el chat Josué Manuel vamos a ver Heidi Sina se preocupe le tomamos la asistencia y hay un comentario de Josué vamos a tomar en consideración dice el objeto excelente esa va en la parte de en AIDA se enseña mucho la actitud la habilidad verdad se enseña mucho actitudes habilidades y conocimientos eso es de la vieja escuela en la técnica AIDA se enseña las actitudes él está mencionando Josué Manuel los gestos cuando nos miran de menos a uno eso sí es bien también eso es bien amplio el tema de un perfil de cliente que de repente le le puede ver de menos ahí sería más que todo en la parte de actitudes habilidades en las partes de actitudes está toda esa parte de comportamiento la parte de habilidades prácticamente solo son procesos de venta conocer pues acerca de mi producto mi servicio y conocer pues de número de lo que yo voy a ofrecer y en esa parte de conocimiento es bien importante que nosotros también tengamos un conocimiento bastante general porque eso ayuda bastante en el ruro que ustedes están a conectar como elementos asociados a sus a sus a sus sectores ¿verdad? y eso también les ayuda a empoderarse en en sectores por ejemplo yo tengo acá hoy no se ha conectado Wendy y Annette ella o si solo me dice ella está en el rubro de por ejemplo está las ceras para vehículos para darle brillo estaba silicón para las llantas entonces una de las cosas que les sugiero yo a los a quienes están en venta en esos rubros que aprendan por ejemplo la historia de las marcas de vehículos marcas de llantas porque tienen algo de que hablar con clientes expertos en esa línea tienen algo de que hablar con clientes que no saben usted se posiciona en una en una parte como hey que chévere sabe ¿verdad? historia de las ceras de pulir que tecnologías están surgiendo en ese en ese rubro entonces cada uno de ustedes tiene que empoderarse es decir no quedarse solo con el conocimiento de los precios de su oferta sino que también conocimientos enfocados en el rubro y un poquito pues el contexto alrededor de la sociedad entonces en esa línea nosotros estaríamos enfocándonos nuestro nuestro marketing enfocado totalmente al cliente porque la gente se va a sentir tan satisfecha se va a sentir como un rey una reina y nosotros somos los que les damos ese lugar en nuestros corazones y por supuesto en los corazones de ellos se van a sentir muy muy satisfechos ¿verdad? y quizás como para aterrizar la sesión final hay un indicador que está bastante de moda que quizás no se ve tan seguido pero es el NPS que es el Net Promoter Score eso es un poco las palabras bien engorrosas pero tiene que ver qué score tenemos nosotros en la red es decir el Net Promoter Score es cómo estamos nosotros siendo calificados por nuestros promotores no sé si ustedes se han fijado pero es una tendencia que siempre en las discusiones de Facebook siempre van a ver unos promotores que son como los que defienden y le dan más alta calificación a una a una marca están los que les dan que se le llama detractores y están pues los que los que están un poquito abajo o de los promotores que son los fieles se puede decir de que un promedio que no es la como la medida exacta pero un promedio entre 9 a 10 es decir aquel Promote Score aquellos clientes que están totalmente satisfechos los que están pues arriba de la media entre un 7 y un 8 son los moderados pero están abajo de eso ya todo lo que saque usted de abajo del 7 0 a 6 puede decir 0 a 5 ahí dependiendo como se califique pueden ser aquellos detractores aquellos que no están contentos y obviamente dentro de eso se meten clientes insatisfechos y otros que le siguen la corriente que se dedican a eso entonces es importante que nosotros estemos pendientes también alrededor de la competencia como es el NPS el Net Promote Score de nuestros las personas que son nuestra competencia los emprendedores negocios y para ver más o menos ahí atacar nosotros lo que decíamos al inicio la parte peso qué problemas se hace estadística solución y la oferta porque resulta de que nosotros no podemos bajar esos niveles de calificación cuántos clientes me están calificando bien cuáles me califican mal es necesario que nosotros lo consideremos ok y eso es como el esquema del cierre de la de la de la sesión final el marketing enfocado al cliente haciendo uso del inbound marketing alguien que me diga mirely todavía me queda un vacío del inbound cuál es el inbound verdad les voy a quizás poner yo les mandé todas las presentaciones ayer les mandé unos contenidos ahí como para refrescar la memoria sé que es bastante pero si quieren puedo compartir ahí ahorita solo como como el teléfono un poquito las temáticas generales para que sepan de qué va cada cada lámin y ustedes le echan un vistazo ahí no tiene como el de la compo se ve un poquito brilloso y por más que le ponga un filtro no se ve tan 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 bien pero les puedo hacer después un diseño y se los mando qué es el inbound cuál es la metodología cuál es el recorrido del comprador estas fueron todas las temáticas cómo planificamos la estrategia cómo crear un blog las llamadas a la acción los CTA cómo optimizamos los motores de búsqueda conjuntos de temas y páginas pilares aspectos básicos de la promoción en redes sociales cómo crecer verdad en la parte de conversiones decíamos conversar y conversión luego veíamos análisis de la estrategia de conversión veíamos el CRO yo se los mandé ayer que era la tasa pues de conversión diferente del SEO y del CEN luego cómo optimizamos las conversiones perdón aspectos básicos de la nutrición de Elite Elite Núrcuri cómo estamos alimentando a los contactos cómo alineamos el equipo de marketing y vent cómo aplicamos la estrategia de marketing para los clientes y lo que estamos viendo ahora cómo estamos orientados nosotros al cliente ¿por qué les digo esto? porque no me gustaría que sigamos nosotros promocionando sin hacer un poquito el análisis lo que son las ¿cómo se llama? las quejas que hay ahí en redes sociales y cómo nosotros podemos llegar ahí a ofrecer pues esas esas soluciones es decir con contenido que la gente ubique como lo que ellos andan buscando que no están encontrando o que quisieron buscar en otro lugar y no lo encontraron incluso ¿qué le diría a Yanine por ejemplo? que ella esté viendo gente que se queja de eventos que le puede sacar de data y luego hacer como campañas de captura de clientes insatisfechos de eventos de cumpleaños de capacitaciones etcétera estar viendo que está sonando ahí sacar insumos y de alguna manera hacer unas tácticas de poder conquistar a esos clientes por ejemplo los que están quejándose en el segmento de la ropa de vivir que dos lavadas y se me destino o dos puestas y se me rompió o no sé problemas que puedan tener cada quien Johanna por ejemplo está en el tema de ropa por ejemplo no sé si les ha pasado que a veces alguna talla que es una marca nueva de repente no es tan la talla estándar entonces esa es una falla bastante recurrente en el tema de ropa y calzado que a veces uno da la talla entre comillas estándar y de repente resulta que hay un fallo hay unos pequeños datos ahí de que no cuadra ni la ropa o si son cinchos por ejemplo que tal vez el proveedor le mintió y le dijo que era que era cuero y era cuerina o era material o sea hay tantas cosas que aprender quién es mejor que ustedes para aprender acerca de los proveedores y que existan algún tipo de insatisfacción por desconocer esa parte mis proveedores si hay productos sustitutos verdad no sé si ustedes se han fijado en calzado de repente salieron creo que eran una marca de calzado argentina que lo estaban haciendo de basura de materiales reciclados de la basura se me ha escapado la marca hace un par de años eran como unas chinitas y entonces de repente fue una tendencia hoy puede ser que ya no entonces tienen que estar observando ustedes en sus ruros qué accesorios ya pasaron de moda qué accesorios vienen ya que van a pegar acá o que ya están dando golpe aquí en algún país vecino Guatemala Panamá Nicaragua etcétera y cómo podemos nosotros ir perfilando en esa línea casi la mayoría de ustedes pues sea un poquito los rubros que tienen y cómo pueden ustedes mejorarlo verdad cómo lo vamos a mejorar con peso y con tepo qué les aconsejaría que estudien un poquito de porque eso o sí o sí lo estudiamos yo he seguido todavía estudiando un poquito más les conté que estábamos así por poquito por puchito hemos ido estudiando una maestría en marketing estratégico y me he dado cuenta de que de que de que ven interesante cómo las tendencias de la investigación de mercado van cambiando hoy con las nuevas tecnologías muchos dicen que no es necesario quizás ya tanto estudiar porque las mismas redes sociales nos dan las métricas sin embargo podemos hacer nosotros nuestros estudios para validar pues algunas tendencias si es importante que aprendamos un poquito de investigación de mercado para poder nosotros validar algunas hipóteses incluso también les decía hacer encuestas de satisfacción para ver que tanto también se nos está retirando clientela que entre comillas nosotros creemos que es fiel y realmente algo ha pasado ahí y no le hemos dado espacio de hacer un feedback para poder nosotros conocer en qué hemos fallado incluso clientes que se nos fueron y ni cuenta nos dimos entonces estudios para desarrollo de nuevos productos o nuevos servicios para satisfacción o para ver las tendencias son los tres tipos de estudios que existen estudio de mercado tiene que ver porque hay análisis de mercado y estudio de mercado el análisis es para ver las tendencias que sube que baja que se mantiene ya investigar mercado son nichos en territorios donde nosotros estudiamos para las tendencias ya específicamente de esos de esas personas por edades por de dónde territorio y de ahí sacamos la famosa ID que utilizan en Norteamérica la investigación y desarrollo que investiguen no solo para saber esas tendencias sino que qué les voy a ofrecer a esos mercados comentarios llegamos a las 22.05 y hemos llegado pues así con con el corazón pues un poquito acongojado que ya no les vamos a saludar pero estoy para para yo estaba revisando no sé nos mandaron el link le voy a preguntar ahí al compañero antes de cerrar la sesión porque siempre hacemos la 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 satisfacción no sé qué 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 ha pasado por verdad comentarios ahorita aprovechando la despedida de abril 13 de abril hola hola Karen ¿Algún comentario? Muy interesante todo lo que vimos en las clases y la verdad que hay muchas cosas que desconocía y que gracias al curso y sus explicaciones en verdad ya ya vamos con más conocimiento ok excelente ¿Ustedes se sienten satisfechas o insatisfechas? Satisfecha bastante poquito bastante gracias muy amable Gabriela Teresa yo sé que algunos primera vez que están conmigo pero no se preocupen incluso voy a pedir ya que no no me mandaron el link no sé por qué pero bueno si no pues ahí lo van a mandar tardía la satisfacción de Insaforo si gustan pues pueden ustedes enviarme el link que lo hice la vez pasada positivo negativo interesante yo sé que siempre hay algo que a veces uno por pena de repente puede decir no no hay nada negativo puede hacer que algo sí haya fallado o sí fallé y pido las disculpas porque algo que haya fallado con ustedes y que haya generado algún sin sabor al contrario que me va a molestar ahí me pueden escribir con total confianza algo que yo necesito necesito mejorar y con gusto lo vamos a tomar por el lado positivo y lo pueden compartir ahí en me lo pueden mandar en privado si gustan si alguien tiene algo personal con gusto o incluso estoy a la orden no tengan pena de invertir en consultoría personalizada vamos a hacerles un precio especial para poder servirles en algo totalmente personalizado estoy para servirles así que Wendy creo que ya había comentado que está bien no sé Johanna Raquel porque ella fue de las personas que primera vez que están conmigo algún comentario si puede si no puede escribir en el chat que no puede me puede escribir el comentario en el chat luego descargo yo también el comentario le escuchamos hola soy yo mi otra compañera como dije Johanna Raquel pero Johanna Lizette si gusta pues puede expresarse con gusto Johanna Lizette es que siempre me generaba confusión cuando cuando solo mencionaba Iván este sí la verdad que muy interesante este y lasimosamente yo siempre he dicho que lo negativo o lo podemos sumar así es el factor tiempo verdad porque es demasiado eso del mundo del marketing y sobre todo ahora que estamos digitalmente abarca muchísimo muchísimo y pero sí muy bien explicado a mí me me gusta bastante ambas experiencias que tuvimos en el anterior y en este y todo bien Lizette como nos tiene paciencia cuando no entendemos algo y como le explica también muy comprensible sí muy comprensible para asimilar los temas excelente gracias por todo bueno estamos para servirle y también todavía estamos pendientes ahí con algo verdad Iván ahí con el negocio que no se vaya que no que no se vaya la primera mitad del año hoy ok ok perfecto a la orden bendición alguien más si no pues nos vamos a ir ya a descansar y deseándoles pues un feliz fin de semana Josué adelante Hernández y Wendy Paul sí quiero comentarle y también darles gracias por la dedicación que se toma por explicarnos cada cosita y también el tiempo que no sé cómo administra su tiempo realmente para estar respondiendo el mensaje y luego estar enviando también al chat de grupo pero gracias por estar siempre aconsejándonos y darnos lo mejor la mejor explicación de que realmente todo lo que he aprendido si es de ciertos temas sí a medio menos podido pero siempre hay algo nuevo que aprender entonces sí se le agradece bastante por sacarnos de la duda por aconsejarnos cómo llevar mejor nuestros negocios o nuestros emprendimientos y pues esperamos seguir en el siguiente nivel con usted todavía excelente muchas gracias muchas bendiciones y también mucho éxito muchas gracias José Emanuel Wendy Paola muy buenas noches no solo agradecerle también por el tiempo y las clases y el conocimiento por supuesto pero quería molestarlo fíjese que he tenido inconveniente con mi teléfono en cuanto a espacio de memoria entonces lamentablemente tuve que eliminar todo lo que envió ayer porque ya no podía acceder absolutamente a nada a nada no podía haber mensajes no podía entrar a nada entonces tuve que borrar y no sé qué tan posible de que usted podría enviarlos al correo electrónico por favor sí claro que sí con gusto solo que no sé si por lo pesado voy a tener que hacer un par de correos o si tiene bueno se lo puedo reenviar ahí al privado con gusto no hay problema yo se lo puedo enviar ahí es que el problema es que ahorita o sea si es al whatsapp el problema es que ahorita no cuento con espacio o sea estoy al límite al límite que he borrado un montón de cosas para poder acceder entonces no sé si se podría al correo ah lo otro sí claro lo que puedo hacer si gusta mándeme su correo privado y le voy a lo voy a cargar en el drive mío y le voy a dar un código de acceso para que lo descargue en la compu le parece perfecto se lo voy a agradecer mucho muchas gracias de hecho sí yo lo tengo todo lo voy a lo voy a hacer una sola carpeta en drive y le voy a enviar el código con autorización para que pueda descargarlo ahí en su compu me parece perfecto licenciado se lo voy a agradecer sí para ahí para servirle no se preocupen gracias bendiciones igual los demás si quieren tenerlo les puedo mandar el link de drive no hay ningún problema verdad es con mucho placer pues que puedan tener información al contrario les va a edificar pdf imágenes voy a hacer una sola carpeta y les voy a mandar el link para que las descarguen así que no se preocupen estamos para servirle a la orden bueno no sé y a Nina se quería despedir que es de las de las de participantes que ha estado guerreando desde hace el otro curso anterior y mucho verdad de ustedes no es que tengan les aclaro preferencias pero hemos estado ahí bastante pues pendientes ella dijo que estaba ocupadita si no puede pues será para la próxima y este un gusto pues conocerles a los que no me conocían y les repito no se ha acabado acá esto ahí a manera personal estamos siempre a la orden y pues futuros cursos por supuesto sea por insafor o algún paquete especial que les pueda ofrecer obviamente les voy a dar precio de emprendedor ok así que si no hay comentarios de todo corazón pues muchas pero muchas muchas bendiciones y éxito y que sea pues de bendición esta esta formación nos vemos próximamente y a quienes quieran material me pueden escribir de hecho ahorita me quedo subiendo el video no se preocupen me llegan las once y media a veces las doce haciendo otras cosas pero un gusto cuídense un placer Wendy muchas gracias Wendy Yulisa Wendy Paola Katie Jennifer Tatiana Josué Manuel Evelyn Janet Johanna Lisset Karen Yesenia Fátima Ovalupe Johanna Raquel Miguel ay Miguel le decía Gabriela Teresa Evelyn Elizabeth Glenda Carolina Liz Rivera y Josué David y Janine bendiciones nos vemos hasta la próxima feliz noche saludos un gusto un gusto gracias Karen también por el comentario bendición feliz noche